Tomás Lezana, tercera línea de Santiago Long Tenis. Bueno, Tomás, ¿cómo sentiste ya esta vuelta al rugby del NOA? Si bien volviste a la fecha anterior, bueno, en esta oportunidad te preguntamos cómo sentiste. Este, bueno, la verdad, muy contento con volver al club. Siempre muy lindo volver, jugar con los amigos, con el club de toda la vida. Así que bueno, disfrutando. Así que no, muy contento. Bueno, ¿cómo lo viviste al partido de hoy? Este, bueno, la verdad que con respecto a cómo viene el equipo, creo que se está mejorando bastante. Este, pero seguimos siendo un equipo muy improlijo que nos está encontrando su punto en las formaciones fijas. Por ahí logramos tener una buena continuidad en el juego, pero somos un equipo muy improlijo y bueno, este, pero es algo positivo que estamos mejorando. Así que a seguir. Hoy fue un partido afro, ¿crees que esas grescas desvirtuaron un poco el partido? Sí, sí, por ahí sí, los dos, por parte de los dos equipos ha habido indisciplinas. Este, creo que bueno, el INSE lo ha pagado más caro. Pero, bueno, creo que eso no influye en el juego. El juego, el juego se forma y se forma impolito por otra circunstancia. ¿Por qué se lo termina llevando el INSE? Porque creo que ha sido más territorial, más ha jugado más inteligente en el primer tiempo. Prácticamente en el primer tiempo se ha jugado en nuestro campo, así que bueno, no hemos podido sacar el partido de adelante. Mucho de falta de manejo. Perfecto, muchas gracias Tomás. Gracias.